Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y cantas como de nada, un gran ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Y me quedan igual a mi Cuando se mueve, mi gran ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se canse, se canse La, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, mi huella, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No le bajamos, va, nunca paramos, el otro paro y bla Y luego está mi gente Mi truco llena de texto Y luego está mi gente Si, y, 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 y Dos, tres, y, y Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero no tengo en mis manos Estamos duros, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a morir Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Nos tengo bailando, rompiendo, yo sí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y luego está un gigante Me fue la buche de la Y luego está un gigante Hey, 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 hey Dos, tres, y, y Y luego está un gigante Gracias por ver el video.